What's up man? Nos pasamos de verga nosotros Irga loco Mira a donde venemos Todas las clicas Venemos arriba de una pinche lancha Saliendo verga Espérate que Nos metamos al agua Espérate que se despegue la panga Turbo Ay verga Una copita de ranch Vaya El agua Le apaga Mejor Lo apaga mejor Parse Paso Si La apaga Si 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 3